Venezuela hoy en día ostenta seis coronas del Miss Universo y cinco del Miss Mundo, convirtiéndola en uno de los países que ha logrado la mayor cantidad de títulos mundiales. En Charayave, Estado Miranda, Wilkerman Carrera creó el Miss Belleza Turismo Miranda, concurso que busca multiplicar a través de sus participantes los valores ciudadanos y convertirlas en ejemplos y reflejo positivo de la sociedad mirandina. ¿Qué aspiras con el modelaje? ¿Qué quieres lograr en la vida? Bueno, si es posible, llegar a ser una Miss de Miss Venezuela. Me encantaría muchísimo tener esa oportunidad de tener tanta gente al lado y ser tan grande y buena persona y una Miss como tal. ¿Qué representa para ti el pertenecer a los valles del tú y del Estado Miranda? Bueno, muy contenta. Me crié aquí desde chiquita, desde los cinco años y bueno, a pesar de toda mi infancia, la viví aquí. Encantada, maravillosa. ¿Has ido a alguna fundación a visitar, a ayudar a personas? Bueno, estoy haciendo mi labor social, que es la que nos toca aquí, que será con los niños con cáncer en el Hospital JM de Los Ríos. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, muy buena, de verdad. Todavía no la hemos hecho, pero hemos salido a las calles a recoger dinero. A pesar de todo, que es un poquito difícil y desagradable porque muchas personas no te brindan el apoyo y la ayuda porque piensan que es para uno, que uno está recogiendo el dinero para uno. Y eso te desmotiva un poco, pero al saber que estás ayudando a unas personas tan grandes y que necesitan el apoyo de todo el mundo, te anima a seguir haciéndolo, pues. Eso es lo que me motiva primordialmente. Al momento que has estado participando, haciendo esta labor, ¿qué es lo más importante para ti? Ayudarlos a ellos, de verdad. Todo lo que yo hago para ellos me sale del corazón. Incluso yo fui una de las chicas que se impulsó a hacer la labor social con ellos, con los niños con cáncer. Y si es ayudar a unas personas que de verdad lo necesitan, con todo corazón lo hago. Con orgullo y decisión se pueden lograr las metas. ¿Qué es lo más gratificante para ti en hacer este trabajo? Lo más gratificante es sentirme orgullosa de mí misma cuando logro hacerlo bien. ¿Cuál es el resultado que has sacado de tanta constancia y responsabilidad? Bueno, lo que mis padres me dicen, bien hecho hija, estamos orgullosos de ti. Eso para mí es el resultado. ¿Cuál es el consejo que tú le das a las mujeres venezolanas para que puedan hacer obras sociales como las que ustedes hacen en ir a los hospitales, en visitar a niños con cáncer, hacer potasos en la calle? Dicen que ajúrique cervellas, eso es mentira. Tú puedes lograrlo si te lo propones. Eso es un beneficio para la gente, no solo para mí. Puedo motivarlas a decirles que se preocupen por esta gente aquí en Venezuela, que de verdad están estos niños con cáncer, que no mucha gente le presta atención, como son los del hospital JM de Los Ríos. Yo no conocía ese hospital y ahora finalmente puedo hacer esta labor social con ellos. Los potasos es duro, es rudo hacerlo, porque no todo el mundo se presta para aportar. Entonces yo creo que las mujeres venezolanas deben de no enfrascarse solo en la belleza, sino también en lo que pueden hacer por los demás y que deben de hacerlo sin cervellas, solamente con el talento que tienen para hacer, la vocación. Una vez más, se demuestra que el apoyo de los más cercanos es indispensable. ¿Quiénes te han apoyado en esto que has estado realizando todos estos años? Mis padres, mis padres son mis apoyos. Mi hermano, mi hermano le encanta, él dice que es mi manager junto a mi padre, pero con mi padre ya está un poquito mayor, me cae mi hermano. En todo este tiempo que has estado participando, que has estado dedicándote a esto, ¿qué es lo más difícil que se te ha presentado? Bueno, por los momentos no se me ha presentado algo difícil, porque gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia y de mis hermanos. ¿Cuál ha sido el apoyo que ellos te han brindado? Bueno, apoyarme en todo, dejarme salir para hacer lo que tengo que hacer. Me han dado muchas cosas para estar aquí y bueno, gracias a ellos es que soy lo que soy hoy en día. Cantantes de la zona apoyan a estas jóvenes a través de su talento. En el momento que ustedes decidieron participar como cantantes, ¿cuáles son los valores que transmiten a través de sus canciones? Los valores que transmitimos a través de nuestras canciones sería el respeto al amor, el respeto a lo mismo que hacemos, el respeto a la cultura. ¿Cuál es el apoyo que le dan a todo este grupo de chicas que a través del turismo y a través del modelaje se están dando a conocer? El apoyo que le damos y que les podemos ofrecer es la constancia, como lo hacemos nosotros mismos, el respeto a lo que hacen, que se mantengan ahí firmes en lo que están haciendo y lograr su sueño. ¿Qué representa para cada uno de ustedes el vivir en el Estado Miranda? El vivir en el Estado Miranda representa surgir poco a poco ese talento que tenemos aquí que muchos piensan que está escondido y nosotros queremos dar a conocer que en cada rincón del Estado Miranda hay un nuevo talento para aportar al mundo. ¿Cuál es el mensaje que le das a todos los venezolanos para que con la música podamos cambiar el mundo? Bueno, el mensaje que le doy a todos los venezolanos es que con la música podemos lograr muchísimas cosas gracias a que es un medio que podemos transmitir y la gente puede escuchar cada mensaje que nosotros damos, transmitir mensaje de paz, mensaje de amor. Tayri Rosales habla como representante de todas estas chicas. Señora Taydi, cuénteme por qué es importante el apoyo de la familia y de los padres y los representantes en sus hijos. Es lo mejor que uno puede hacer para ellos, o sea, ellos tienen que contar con su apoyo. Tenemos que darle todo el apoyo que ellos se merecen, ser sus mejores amigos, pues, apoyarlos en cosas buenas como esta que ella ha escogido para ella. A ella le encanta el modelaje, hay que apoyarla. O sea, para nosotros es un honor apoyarla a ella, un orgullo, pues. Por todo lo que ella está haciendo por ella misma, para que crezca como persona, para que salga adelante. De estas 12 jóvenes aprendimos a que la belleza no lo es todo en la vida, que lo más importante es la preparación académica que todas ellas puedan tener para representar a Venezuela fuera de nuestras fronteras. Una iniciativa que está formando este grupo de jóvenes desde aquí de Charayave, específicamente en la Plaza Bolívar del Estado Miranda, para que demostremos lo bella y hermosa que es interior y exteriormente la mujer de nuestro país. Despedimos este programa en nombre de todo nuestro equipo de producción en las cámaras, Javier Barrueta, Héctor Durán en la producción, Caterine Ortiz, y mi persona, Luis Carlos Parada. Será hasta una próxima entrega de mi gente.